Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Zelaya, tengo 30 años, soy de Chiapas, México, pero ahora vivo aquí en Pasco, Washington. Su nombre hambrístico, ¿cuál es? Rigolín. ¿A qué se dedica Rigolín? Yo trabajo en el fil en las manzanas, cortando manzanas en Washington. Qué bonito, mi amor. Yo me la paso cantando todo el tiempo. A mí me gusta mi trabajo porque ando al aire libre y cotorreo con todo mundo. Compa Rigolín, ¿cuántas veces se pone pedo la semana? ¿Yo? No, pues es que si me pusiera pedo fuera pedolín o algo así, ¿no? Lo mejor del trabajo es a la hora del break porque todos mis amigos me dicen, Rigolín, échate una rola para que se nos vaya rápido el día. Yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento porque quiero ser famoso como Julián Álvarez y la verdad pues también me gustan las chicas, la fiesta y la pisteadera. Compa Pepe, ¿alguna pregunta para Rigolín? Rigolín. ¿Tienes talento, Rigolín? Eres muy rápido. Mucho talento. ¡Mucho talento! Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, lo comprobé contigo y de veras que agradezco que ya no estés conmigo. Y tú no vales mi llanto de haberte amado tanto, estoy arrepentido. Maldita sea el momento aquel que te encontré. Maldita sea mi suerte porque te conocí. Maldita sea los besos que tú me diste a mí. Maldita sea el momento aquel que te encontré. Maldita sea el momento aquel que te encontré porque como un idiota de ti me enamoré. Bendito tu abandono porque al final de todo vas a llorar por mí. Maldita sea el momento aquel que te encontré. Entrevisa. Y... Y... Bola. 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 a tu señora. ¿Cómo la conquistó? Así, cantando. Con el apodo no creo, porque está muy Rigolín. Ya le piden hasta el número de WhatsApp delante de mí. ¿Qué? Y me dice, no te preocupes, vieja, son las fans. Felicidades, viejón. Mi pase se lo vamos a dar porque cantó bien chido. Felicidades. Gracias. Mi respeto, ¿Tienes para dedicarte a esto? Sigue trabajando en tu propio estilo y yo te doy el pase.